Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas loco. Pero, pero, ¿has visto la Trinity? ¡Está igual! O sea, esa mujer no envejece. Pero los dos que están, los dos están igual. El único que ha rejuvenecido es el Morfeo. Sí, ese seguro. El Neo está en el psicólogo. Sí. Mira, este es el gato, evidentemente, es el gato, ¿de acuerdas? El déjà vu. Dice, esto ya lo he vivido. Dice, ¿cómo, cómo, qué dice? Cuando ve el gato negro, que el gato negro era el rollo de este, de que hay un feo en la Matrix. Claro, ¿esto qué significa? ¿Esto es un homenaje o esto es un fallo? ¿Sabes? Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Me gusta lo de las gafas azules de la pastilla azul, ¿sabes? Me cuentas, o sea, está perturbado, ¿no? Ojo, cuidado aquí, ¿eh? Sueños que no fueron solo sueños. O sea, aquí tiene ya la visión del elegido, que lo ve todo como si fuera código de Matrix, ¿sabes? ¿Este quién es? ¿Alguien que lo quiere matar? Se le han puesto los ojos, eh, tipo, ¿lo has visto? Sí. Tipo Matrix. Coge la bala. O sea, ¿esto es en el psicólogo? Yo creo que esto es en la peli, ¿eh? O sea, esto es peli. Esto es la peli porque tiene barba, o sea, esto es algún momento de un tiroteo. What the fuck? Pero que lo están como reconstruyendo. Mira, este, este robot, me acuerdo como si fuera él porque me nace de memoria la película. ¿Sabes cuando se despierta, que se quita los tubos y tal? Que se despierta como de una crisálida rara. Sí. Pues este robot es el que lo saca de ahí. O sea, esto tiene que ser que se despierta. Tiene que ser que se despierta, seguro. Tenía que ser putas arañas, tío. Pero que lo tiene todo ahí clavado. O sea, esto es... ¿Esto puede ser el final de la 3? Mira, mira, mira. Ojo, atención. Empezamos con las teorías. Yo creo que esto es el final de la 3. Tiene lógica. O sea, está, o sea, no está en una crisálida de esas. Está como en un charcazo y tiene pinta de que esto es... ¿Los ojos cómo los tiene? Quemaos. Los ojos están quemados. Esto es la 3. Esto es... Esto es justo cuando la palma en la 3 en la ciudad de las máquinas. Que está ciego. Que está ciego. O sea, ojo, ¿eh? Y este quiere hacer ver que es morfeo. Este, este, claro, este se supone que es morfeo de joven. Pero claro, lo que yo no sé es qué nos van a explicar a Gage. Es que lo que ha ocurrido en las 3 películas ha sido todo un puto sueño de él siendo el elegido. Y morfeo de joven es como que se encuentra con él ahora. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, lo que le quieren hacer creer que ha sido un sueño, ¿no? No, para ver, es que morfeo en la 3 acaba vivo. Morfeo en la 3 está vivo y se supone que las máquinas están en paz con los humanos, ¿sabes? Y en principio está todo en una especie de tregua. A mí me tiene que explicar el morfeo este joven que hace aquí. No, plano de tiroteo. Que creo que es él, ¿no? Ese. Parece. No, esto es un soldado, no. Porque esto es un casco. Esto es en Trinity y él seguro. Y esto es gente, ¿eh? Creo que es gente como arrodillada, ¿eh? Mira, hubo un momento de conexión. Esto es de la 1. A lo mejor es alguna especie de máquina para resucitarle, que no lo sé. Ah, sí que está él. Mira, 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 mira. O sea, esto yo creo que es una de dos. Claro, está aquí. Está ahí, sí, sí, sí. O sea, esto puede ser. Si él está aquí, o sea, si él está aquí a la izquierda, implica que a la derecha tiene que estar alguien. A no ser que sea como algo que se junte y él esté en medio, ¿sabes? No, yo creo que está alguien. Los ojos, claro, es lo que iba a decir ahora. Los ojos, en principio, yo creo que aquí, una de dos. O esto es una especie de flashback o algo, o las máquinas han conseguido restaurarlo. los ojos. Lo están reconectando, ¿sabes? Yo creo que lo están como Resurrection. Es que Resurrection. Uy, el anillo este, ¿qué onda? No sé qué es el anillo, pero este parece algo bien importante, ¿eh? Míralo, este. Claro, me hace gracia, a mí me hace gracia lo de las gafas azules y las mariposas. Y la chaqueta. ¿Sabes? Y la chaqueta también. O sea, tono, rollo que esto te da a entender, evidentemente, que estás en la Matrix, ¿vale? Aquí está a tope rayado, el neo. ¿Estoy loco? No, estás guapísimo. Es lo que estás. Aquí no usamos esa palabra. Qué cabrón. Le están comiendo el ro... Qué guapo es, ¿eh? A la madre que mi puto pari. Míralo, ¿cómo le puede quedar también la barba y el pelo, tío? Es que es increíble. Es increíble, tío. La música me ha gustado, ¿eh? Por eso me ha gustado la música. Me gusta el enfoque de que puede ser una placa base o algo así. Está bien, ¿eh? Me gusta. Esto es en plan... Yo qué sé. Yo me imagino a Keanu Reeves en su casa, así, viviendo la vida, esperando a que le llame para hacer una peli, tío. ¿Sí o no? Es que esto es buenísimo. Por cierto, vaya pedazo de bañera y piso, ¿eh? El anillo ese era ella, entonces. No, porque tiene dos, ¿eh? ¿Ves? Aquí tiene uno y aquí tiene dos. O sea, la de antes era un anillo solo. ¡Uh! Aquí ha habido chispita, ¿eh? ¿Has oído chispite? Sí, sí. Conexión, o sea que... Claro, o sea, si hay chispa, o sea, pueden ser dos cosas. O que lo que ha pasado es real. ¿Sabes? O sea, lo que ha pasado en las tres películas es real. Y entonces las máquinas han resucitado a Neo, han incumplido el pacto y lo quieren volver a meter en la Matrix otra vez. Yo qué sé, ¿para qué? O sea, no tiene puto sentido, porque si el tío es el elegido, ¿para qué lo vuelves a meter, no? O la otra es que, nada, no ha pasado, tienen al elegido como, ¿sabes? Como yo qué sé, con el cerebro lavado y controlado. Entonces no quieren que explote, digamos, ¿sabes? No quieren que se potencien las habilidades. Porque, claro, esta conexión es lo típico de almas gemelas conectadas, ¿sabes? ¿Sí o no? Bueno, es que no sé si significa que son, o sea, que se querían, o que se conocieron en el otro lado y por eso ahora tienen la conexión en la Matrix. Es que no lo sé. Ya, no sé. O sea, a mí lo de que lo resuciten, si es que lo resucitan, porque en principio hemos visto que lo tienen que resucitar, a mí me tienen que explicar eso. Yo creo que es una de las grandes preguntas. O sea, en principio es secuela, eso está claro. Sí, sí, claro. Pero creo que me expliquen por qué lo tienen como empastillado con las pastillas azules. Y si hay conexión... ¿Ves? O sea, se toma pastillas azules para seguir en la Matrix. Sí. Pero claro. Y esto se supone que se lo habrá dado el psicólogo. Claro, o sea, tendría sentido el hecho de pensar que él solo se toma las pastis porque él es el elegido. Es como que las pastillas a lo mejor inhiben sus poderes. Claro, pero que él solo, ¿qué quieres decir? ¿Que nadie más se las toma? Que nadie más se las debe tomar. Hombre, sí, sí. Si luego ha salido un montón de pastillas... ¿No? Pero creo que eran de él, ¿eh? Estos son pájaros. Que no sé... A lo mejor los ve en plan... A lo mejor aquí hay un fallo en la Matrix. A lo mejor los pájaros aquí de pronto hacen... O alguna figura o... O una figura o como el gato, ¿sabes? Hacen como un... ¿Sabes? Algo raro y por eso se queda ahí en plan... ¿What? Me encanta, por cierto, la alegoría de que estamos todos conectados. Y él es el único que no. Es que, claro... Es que... Está como desconectado. Claro, claro. Es que es como que él... Aparte de ser elegido por eso... También es la alegoría de que las máquinas nos tienen a todos controlados para ser pilas. Y él, en cambio, no. Bueno, él lo tiene con las pastillas. Claro. Mira, esto es rollo... Yo creo que esto es rollo... ¿Esto quién es? Sí, porque lleva la misma camisa. Ah, sí, es un espejo. Lleva la misma camisa. Lo mejor aquí es cuando ya... A ver... A ver... La clásica peli... Sí, la clásica argumento de estoy harto de la droga. Mira, Alice en el país de las maravillas. Esto es lo de la primera peli de Seagal, Conejo Blanco, hasta La Madriguera. ¿Vale? O sea... Vistas a Morfeo. ¿Y esto? Por cierto, un momento. ¿Lo he visto de joven aquí? Sí. Este es él. Es él de joven. Sí. O sea, es él en la primera de Matrix. What the fuck? ¿Y esto? A lo mejor es un espejo que lo cruzas y te cambia la skin o algo. ¿No? No lo sé. Te tengo que decir que el Abdul Matin... Como Morfeo no lo sé, ¿eh? Tengo que ver más de él. A ver, o sea, físicamente te lo compro porque se aparece bastante. Sí. Pero... ¿Habrá que ver? A ver, es que claro, si estamos comparando ya... No, comparando no. Me refiero al personaje. Vale, Conejo Blanco. Seguirá Conejo Blanco. Ay, lo llama Neo, ¿eh? Sí, sí. No le dice Tomás. Sí, sí. Y aparte también está el hecho de que la chica esta yo la he visto más adelante. O sea, esta chica tiene pinta de ser... Sí, una de sus dirigentes. De trabajar para la del Morfeo. Lo digo porque la del Conejo Blanco en la primera era una... Una chica random que estaba por ahí. Ah, mi Dios. Eso vale. Sí, sí, mira. Si le abren la puerta... Hostia. Todos con las gafas. ¡Jesucristo vuelve al cielo! Oye, qué guay. O sea, esto es una puerta de las del arquitecto. ¿Te acuerdas en la Matrix 2 que había el pasillo ese lleno de puertas? Sí. ¿Es una puerta de esas o qué? Es una puerta de esas, no me jodas. Mira, se están cruzando. O sea, ¿de aquí? ¿Y esa quién es? ¿De aquí? Sí, sí. O sea, el terreno pasa aquí. Mira esto. Y la ve con el código. La ve con el código. Pero claro, en plan, ¿me estoy muriendo? O en plan... O rollo, ¿le ve algo especial? Yo creo que le ve algo especial. Claro, lo que te importa sigue aquí. O sea, que claro, lo único que le importa es la Trinity. Obvio. Libra es muy de la 1 esto, ¿eh? El dojo aquel. Cuando le enseñan a... A pelear. A pelear. Ojo a esto, ¿eh? O sea, ojo a esto. Los poderes que tenía. Cuidado, ¿eh? Y a tomar por culo. O sea, a tomar por culo todo. Qué chulo. Increíble. Vale, esto es a mí lo que me raya, ¿vale? ¿Ves? Me falta un poco de post-proceso al trailer, ¿eh? Por eso, el robot ese. Parece el de Animatrix. Pero esto me raya porque, claro... Si en principio siguen aquí los humanos, tío... O sea, el pacto que hicieron en arroyo, hay paz con Sion... Pero seguiremos nosotros haciendo lo nuestro. No liberamos a humanos. Claro, es que a mí me falta eso. Esa... No sé qué nave es esa. No parece la nieve de Canesser, ¿eh? Esta... Esta plana está guapo, porque mira, aterriza aquí en la esquina esta. Zraca. Ese aterrado parecía de la primera. Y Zraca. Sí. Ojo, hay un agente Smith, ¿eh? De estos. Bueno, un agente Smith, un agente normal. Bueno, claro, no sabemos cómo se llama este. Claro. Bueno, es un agente normal. ¿Y este? Ojo. A lo mejor es el Smith. Ojo, ojo que a lo mejor... Hugo Weaving no ha sido confirmado, pero... Pero ojo con esto, ¿eh? Tiene pinta que lo de las pastillas azules es para que la gente no despierte. Pero claro, yo de momento solo he visto que el único que se las toma es Neo. En ese sentido, ¿sabes? Pero puede ser, puede ser que las pastillas se las tome todo el mundo. Y ojo a esto, porque claro, muy vibras de la primera. ¿Te acuerdas cuando está el morfe ahí con los chorros antiincendios? Este es, vamos, no me jodas. Esta es la pistola de Smith. Y este te lo emborronan, pero puede ser que... Yo creo que esto... Yo creo que esto es una pesadilla. ¿Un sueño? Yo creo que esto es un sueño. ¿Se acuerda de él? Esto es Smith, no me jodas. O sea, esto es igual que cuando Morfeo está ahí. Coño, la puerta, el charco, o sea... Yo creo que esto es una pesadilla. Esto seguro que es una pesadilla. O sea, lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero clarísimo. Mira, 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 mira. Esto es la primera, ¿eh? Sí. Mira, esto parece... O sea, esto es como una tela de proyector que está rajada. Y están entrando los SWAT. Imagino que será la base secreta esta de este Morfeo y todo el resto. Pero claro, esto de aquí... Ah, esto sabes que tiene pinta, tipo... Que tú no eres Anderson, tú eres Neo. Y le deben de explicar todo lo que ha hecho, ¿sabes? Como Loki. Como cuando Loki aterriza en la VT. En plan, tú no eres este, tú eres otro. ¿Sabes? Y le deben de enseñar todo lo que pasó en la primera. En plan, no, no, tus sueños son reales. Tiene pinta, ¿sabes? Puede ser. O sea, ¿a quién se le ocurre disparar un puto cohete aquí dentro? ¿Me lo explicas? Esto es un cohete, ¿eh? Esto es un puto cohete, mira, mira. Ah, mira, 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 mira. O sea, que... Espera, espera, espera. Es una puerta. O sea, han disparado el cohete. O sea, detrás del telón... Y es que va el tren. Vale, vale. Es que esto es la puerta, vale. O sea, detrás del telón hay una puerta que conecta a un tren. Y claro, disparan esto y... Tataplum. Este, parece Seraf. Hostia, no, no es Seraf. Seraf es aquel que protegía al oráculo. La cosa es que el tío queda de blanco con las gafitas. O sea, parece un montón, ¿eh? Bueno, aquí le meto una paliza. Pero yo imagino que este tío sabe algo, ¿eh? Porque ha parado aquí buenas de esto. ¿Y este quién es? No sé, pero está apuntando. No sé, pero está ahí con un arma, ¿sabes? Muy sobrao este plano. Muy de sobrao, ¿eh? Muy de... Sin mirar. Fatal. Ojo, ojo, ojo a esto, ¿eh? Al fondo he visto algo. De... ¿Él pone Deu... Deu... Deu Sex Machina pone, ¿eh? Deu... Deu Sex Machina debe de poner. Me encanta la cara que pone Keanu. Me cago igual, ¿eh? Con la explosión. ¡Harr! Tinin, tin, tin. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Levanta, Keanu, que viene la foto. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Madre mía, este plano, niño. Oye, la están resucitando. Es un plano muy de Alien, ¿eh? La están resucitando o está despertando, no lo sé. Claro, es que... Me tira lo de resucitar porque el cable es diferente, ¿te has fijado? El tubo que normalmente les ponían por la... Por la nuca era muy negro. Y le faltan enchufes, ¿no? Por lo que veo. Tiene enchufes en los brazos. Creo que esto es un enchufe. Creo que es un enchufe que no me lo he conectado. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Puede ser resurrección. Porque además está pelada y todo. O sea, yo creo que es resurrección. Aunque Matrix 3 tenía pelo, ¿eh? O sea, está como en la... La cervical. Sí, en la cervical más que en la nuca. Sí, sí, verdad. Ah, es verdad, verdad. Porque mira, este es el conector. Pues ese es a lo mejor. O sea, que esto... Cuando nacen, ¿no? Y ese será el otro. Claro, a lo mejor. Es que por eso tiene lógica lo de... Lo que has dicho, de resucitar. Y esta se ha pegando hostias. Y ojo, ¿eh? Ojo a esto. Mira esto. Atienda mi poder. Mira esto. Tiene poderes. Porque luego grita ella. Mira, 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 mira. O sea... ¿En qué sentido es esto? Ah, a lo mejor son... A lo mejor es a Danieva. O sea, esta es ella, pero estás... Esta no me parece ella. Y esta tampoco me parece ella. Como que se desdobla, ¿no? O sea, como que son varias versiones en una misma. Claro, como el... Como el Deku y el All Might. Que tienen todos los sucesores. Como reencarnaciones, sí. Sí. Puede ser reencarnaciones. Muy buen dato friki, me gusta. Sí, porque es verdad. Es verdad. Esta no es ella. Y esta... Esta parece que sí. Esta creo que sí. Pero esta no. Pero esta no. Y esta tampoco. Esta tampoco. Y esta creo que sí. Pero sí que te compro la teoría esta de... Claro, porque si no, porque tiene poderes, ¿sabes? Porque ojo a esto, o sea... Porque también será la elegida. No sé si será elegida, pero un papel importante tendrá, ¿eh? Y lo que me perturba es esto. O sea, si se supone que este es el Morfeo... O sea, esto tiene pinta de que se despierta. A lo mejor... A lo mejor es un flashback de cuando... A lo mejor le explica. Pero esto está de color verde. O sea, que esto tiene pinta de ser versión anterior de Matrix. Porque acordaos que en Matrix, yo siempre recordaré el filtro ese verdoso... El mundo real era súper gris, súper apagado, súper oscuro. Y el mundo de Matrix era como... Tenía un filtro verde. O sea, este filtro verde, ¿ves? Esto de aquí que es como amarillento. Esto tiene pinta de ser Matrix. O sea, esto tiene pinta de ser... A lo mejor le está explicando cómo se despertó. Esta es la del conejo. La del pelo azul. Porque tiene el pelo azul. Sí. Ojo a esto, ¿eh? ¿Este quién es? Él está aquí delante. Vale. Pero los que... ¿Pero por qué va vestido así? Bueno, aquí no hay nadie, ¿eh? O sea, que sí que puede ser Morfeo con la otra detrás. Sí, mira, esta... Ella es la otra. Esta es ella. Vale. O sea, que este es Morfeo y la otra detrás. Por cierto, plano muy... Muy Inception. ¿Te acuerdas de Inception? De origen, el plano ese que va girando la cámara, ¿eh? Bastante bien. Lo que no entenderéis es esto. Este... A ver, un momento de esta... El pelo lazarillo de esta... Corre con las manos por delante. Esos son ellos. Esos son ellos dos saltando, ¿eh? Ahí yendo, sí. Estos sí. Estos sí. Pero estos no. Pero este tiene pelo y el Morfeo no tiene pelo. Es que piensa... Perdona, piensa que además el edificio es diferente. O sea, esta fachada... A mí me parece diferente a esta. Porque esta, por ejemplo, tiene alféizares en la ventana. Y esta ventana no tiene nada. No, yo creo que es la misma, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues ahora no veo el posproceso a 12. Porque no entiendo. Hostia, se ve como el culo, tío. ¿Y esto qué es? Eso no sé lo que es. A lo mejor es una luz que está ahí tirada. Estoy luchando contra no sé quién es este. ¿Es el chino de antes? No, no. Porque era rubio. O sea, tenía como pelo rubio. Pero es que no lo veo bien con la luz esta. Es que se ve como muy oscura. No lo vas a ver. Pero bueno, también vibras del metro de la primera. En plan, reventando las columnas y tal. Sí, de verdad. ¡Ojo, ojo! ¿Esta es ella? Sí, está escrito Triniti cogiendo la mano. Mira, mira, mira. ¡Flasca! Sí, estos son ellos. Mira, esto es igual que... No sabría decirte si es la misma escena que cuando entran con las armas. La escena de las columnas aquellas que empiezan a dispararse, ¿sabes? Que pasan el control de armas. Se parece mucho, pero ojo a esto, mira. Él las para. O sea, que el tío ya está en plan elegido con todos los poderes ya, ¿eh? Súper mamado. Desatado, ¿eh? Mamadísimo. Mira, estas son las escenas de la moto que se habían filtrado, que estaban rodando. Pero fíjales, les están persiguiendo, ¿eh? Ojo, aquí va a chasquear algo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Ves la mano? Sí. Una de dos. O va a chasquear los dedos o le está protegiendo con alguna mierda de barrera. No lo sé. Mira, mira. ¡Oh! Pero bueno, es que esto es Akira, ¿eh? ¡Uy! Lo has visto con el cobertad. Akira, avatar de Last Airbender. O sea, esto es de todo aquí. Desatado. Bueno, esto es momento de que va a volar. ¿Sí? Aquí va a volar, como en la película. ¿Y el de Mindhunter qué hace aquí, tío? ¿Y esta M? A ver si es el arquitecto. No, esto es la de Deus. Deus máquina. Deus máquina. ¿Y este quién coño? Este una de dos. O es el arquitecto o es algún tipo de máquina suprema, no sé, ¿eh? Pero tiene pinta de que este pavo domina, ¿eh? El de Mindhunter ha dicho, ¿eh? Oye, si domina. O sea, no me haces la tercera de Mindhunter. Me voy a la Matrix, ¿sabes? Bueno, tengo que decir que después de analizarlo así y tal, tengo mucha gana de verla. Yo. Tengo que decir que después de mirarlo frame por frame, está bien, ¿eh? O sea, tampoco le veo tanto problema. No sé si va a ser tan buena como la primera, pero a mí me da la sensación de que van a hacer algún tipo de explicación lógica, como hemos dicho, tipo, la tercera Neo lo han resucitado de alguna manera y que las máquinas, que sí, que no atacan quizás Sion, pero lo que tú has, o sea, lo que hemos dicho aquí, ¿no? En plan, que los tienen ahí como drogados con las pastillas, ¿no? Porque lo que nos han dicho antes por el chat, en plan, que pueden salir de la Matrix si ellos quieren. Pero claro, si los tienen drogados, nunca sabrán que están en una Matrix, ¿sabes? No, claro, no van a despertar. Pero claro, yo creo que es un poco más enfocado quizás a Neo. A mí me tira que es más como que lo quieren tener ahí retenido. No sé por qué. No sé por qué. Porque si en teoría había paz, algo ha tenido que pasar para que ya no la haya. Tipo, hay un nuevo, hay una nueva máquina suprema o se ha corrompido algún programa. O el Smith realmente no está muerto. El Morfeo se supone que es joven. Claro, es que se supone que es joven. Es el hijo de Morfeo. También podría ser el hijo de Morfeo. Porque claro, en principio habría que ver... ¿El Morfeo fue padre? Bueno, se supone que estaba con la nieve. Abdul Matin no está confirmado el personaje, ¿eh? Ojo, mira, lo voy a enseñar. En IMDB... A ver, yo es que lo digo porque en las noticias que yo he encontrado de Matrix, él se supone que se especulaba que sería Morfeo. Pero mira, aquí no sale. O sea, te sale. ¿Qué no lo es? Neo. Mira, mira. O sea, no sale quién es, ¿eh? Mira, la exmujer del Will Smith y sale. Sale la nieve. En blanco y en botella. El... ¿Cómo se llama? Yae... Es que claro, me cuesta mucho. Yae Abdul Matin tiene pinta... O sea, me juego lo que quieras a que es el hijo de Morfeo. Y ella. Porque, a ver, yo lo que he leído de The Matrix 4, ¿vale? Lo que hemos repasado en el noticiego es que en Lauren Fishburne, él dijo que nadie le había avisado. La cuestión es en plan, ¿por qué Morfeo tiene que estar muerto? O sea, quiero decir, ¿por qué está Niove y por qué no está él? A lo mejor hay una nueva forma de entrar en la Matrix a través de los espejos esos. No lo sé. Es que las puertas esas... O sea, el tema de cuando entras en la Matrix tiene que ser por los conectores. Yo creo que han encontrado una forma de entrar. Lo de las puertas a mí me cuadra. Me cuadra mucho lo de las puertas. Pero es que si te fijas aquí es que la fotografía es verde. O sea, él está aquí dentro de la Matrix. Pero claro, si es el hijo de Morfeo y Niove... ¿Cómo se ha conectado? Y en principio no tiene conectores, ¿cómo ha entrado? Yo creo que la clave está aquí. Yo creo que la clave es esta, tío. El espejo este, no sé si es una alegoría de algo. No lo sé, pero... O sea, hemos visto que usan espejos, tienen puertas. O sea, es que es muy diferente a las otras. Yo me acuerdo que la otra era como que usaban el teléfono. Aquí a lo mejor usan las puertas porque tienen otro acceso. Claro, habrán cambiado el modo de conectarse. ¿Te acuerdas lo del teléfono? Que llamaban y dicen... Pues a lo mejor ya no es el teléfono y es la puerta. Y quizás en la puerta no necesitas conector. No lo sé. A lo mejor hay máquinas que quieren que vuelva otra vez a ser todo como antes. Claro, es que es... O los humanos tienen una alianza secreta con un grupo de máquinas que no... Que están como revelándose. O directamente hay un sector de máquinas reveladas que... Quieren hacer eso como el feo. Te imaginas la resistencia de las máquinas. No, es que tiene... Puede ser, o sea, ¿por qué no? Sí, sí. Por posibilidades. Gracias como siempre por apoyar el canal. Espero que te haya gustado mi análisis plano por plano de este tráiler de Matrix. Que la verdad, está claro que da miedo y mucha ilusión al mismo tiempo. Así que oye, un beso, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.